queridos amigos hoy quiero mostrarles a ustedes qué especialmente hallazgos con siempre con la manía que tengo la manía de subirme en lente aunque no lo tenga bajo bueno perdón perdón adquiere locuras o le gusta mire lo hice yo la bobina de un detector y quiero mostrarles con el detector gold monster 1000 es un minelab así que vamos a ver y quiero mostrarles que también sirve para un montón de cosas no sólo para pepitas de oro y sino para plata ya encontré plata con eso cadena de plata encontré muchas cosas pero este vídeo será exclusivamente con este detector para quitar las dudas de mucha gente que a veces me pregunta y sirve para encontrar cualquier cosa si sirve para encontrar cualquier cosa mientras sea metal qué le parece me corté el pelo caramba parezco más pelado que antes ahí no se nota tanto es bueno lo pondré ahí de ahora en adelante desde voicing capital del estado de aire ajo presentamos viajeros de la historia un canal de entretenimiento para usted y su familia que marca la diferencia mostrando parte de nuestra historia cotidiana detectando metales divirtiéndonos y transmitiendo un mensaje de alegría y a veces hasta de humor no se vaya siga con nosotros suscríbase por favor y gracias por ser parte de esta gran familia bueno hoy salí con el minelab como es que se llama este bueno este 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 es para pepitas de oro pero encuentra de todo y anduve acá con el equinox 800 y no encontré esto lo que es salió con este mire así que salí decidido voy a hacer un vídeo especialmente con este detector el gold monster 1000 así que a mí me resultó muy bueno pero tengo dos más sorpresa me da este este aparato fantástico mira mira encontré esto saben cuántas veces anduve con el equinox 800 aquí y no detectó y este lo agarró perfecto me encanta yo dije hoy voy con él con monster 1000 porque yo por experiencia cuando vas a un lugar con un detector y ya no encuentras cosas de con otro y vas a encontrar un montón de cosas más eso me pasó a mí y lo puedo decir y es una enseñanza para todos los que me siguen claro que sí si tiene dos detectores vuelva donde ya anduvo porque le puedo asegurar que va a encontrar cosas que el otro pasó por alto bueno para los que están indecisos de comprar un equinox gold monster 1000 yo se lo recomiendo porque a mí me dio muy buenos resultados en muchas cosas y aún sigue encontrando muchos preguntan y solamente es para pepitas de oro no usted puede detectar y encontrar plata hierro lo que sea de todo un poco así que yo le aconsejaría que lo adquiera porque es muy liviano y un motor este viejo viejito así que un motor mire así que le aconsejo que que pruebe con este detector permanezca con nosotros no se vaya por favor y no olvide de suscribirse y dejarnos sus comentarios para la izquierda es hierro o algo ferroso y para la derecha algo de oro pero también monedas cosas las que no son de hierro aquí me dio una señal pero acá tengo mis mis cosas bueno vamos a revisar aquí bueno vamos a revisar ahí a ver qué hay está profundo no había visto que lo que encontré esto es tipo batería si una batería esto es tío y este no lo detecta mire super ser super ser bueno es para que vean permanezca con nosotros no se vaya por favor y no olvide de suscribirse y dejarnos sus comentarios la minelab gold monster es un detector de metales profesional diseñado especialmente para la casa de oro el gold monster 1000 encuentra incluso las pepitas de oro más pequeñas monedas plata cobre y antigüedades en profundidades extremas su alta sensibilidad a las piezas pequeñas hace que el gold monster 1000 sea el detector de metales ideal para cada tesoro oro bruto y buscador de reliquias el gold monster 1000 cautiva con su extraordinaria facilidad de uso y su profundidad de búsqueda extrema incluso en condiciones de suelos difíciles estas propiedades los convierten en la herramienta de búsqueda de oro en bruto preferida en países de grandes depósitos de oro el gold monster 1000 es auto calibrante lo que significa que el detector realiza automáticamente un balance de tierra y no tiene que ser preestablecido antes de comenzar la búsqueda como resultado ofrece los mejores resultados en todas las superficies la facilidad de uso y la navegación por el menú hacen del gold monster 1000 un dispositivo para todos y su alta sensibilidad y profundidad de búsqueda muestran por qué minelab pertenece a las principales fabricantes del sector del detector de oro otra cosa más bien en él el x no 800 no lo había detectado yo pasé por acá y todo este camino muchísimas veces y este decidí venir hoy con el gold monster y está detectando cosas que el otro paso por alto mire así que vamos a ver vamos a mirar que hay acá puede haber otra batería no sé posiblemente una moneda o un anillo de oro ando buscando otro anillo de oro claro que sí no es lugar para perder el anillo por qué es un camino de tierra no creo si alguien perdió el otro lo encontró no se va a ver lugares donde hay está un poquito todavía sigue todavía sigue puede ser una lata que saben que las latas de aluminio dan señal como de oro también hay algo grande y no sé qué será está enterrado muy hondo es probable que sea una lata de aluminio caramba les dije bien una lata de aluminio porque da señal buena el aluminio de la señal buena como oro pero lamentablemente fallamos chicos fallamos vamos a cubrirlo continuamos detectando con el gold monster 1000 esto salió me dio señal buena y no es hierro así que está trabajando muy bien o miren este anillo lo hice con una moneda que yo encontré miren qué precioso es el cobre el mismo cobre que se usó para hacer la torre de la estatua de la libertad ahora quiero mostrarles que este detector el gold monster 1000 detecta las cosas más pequeñas partículas pequeñitas de oro en los ríos yo yo he encontrado que al punto uno no las saca porque son tan pequeñitas pero éste la detecta sí y le voy a mostrar una pequeña balita que saqué recién aquí la detectó no la encontraba pero aquí está miren miren esto está lógicamente es grande con respecto a una partícula de oro pero si le quería le quería decir que es increíble las cosas pequeñitas que detecta o sea que está hecho especialmente para para detectar pepitas de oro son algunas muy ínfimas o pequeñas pero al fin y al cabo es oro bueno es lo que temía ya tengo muy poca batería no lo cargué antes de salir bien vamos a ver qué hay acá vamos a ver qué hay aquí puede ser algo de aluminio o si mira esto debe ser es aluminio y daba buen 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 sea buena señal de oro pero usted sabe que hay que buscar igual ya ves el hierro supongamos en el equinos 800 el hierro me daba como oro las tapas de cerveza enterradas me daba como oro de 14 kilates como les decía hay tapas como medio ahora como si fuera oro y aún con la equinos 800 también me da lo mismo este tipo de cosas dan la misma sensibilidad y miden lo mismo que si fuera oro de 12 y 14 14 kilates más que nada así que uno no puede pasar por alto y decir bueno lo voy a dejar porque es una etapa puede ser una etapa de soda de cerveza lo que sea herrumbrada pero yo gracias a que no dejé una señal pasar encontré un anillo precioso y ustedes lo van a ver en otros de mis vídeos de 14 kilates o sea que que va a ser el agachar agacharse y hacer el huequito sí porque si no podemos perder una muy buena pieza miren esto es aluminio que acusó como si fuera una moneda de plata o o buen buen metal pero bueno lamentablemente no no es pero así pasa está cayendo el sol estoy apurado porque ya no tengo batería no tengo luz solar y voy a mostrar lo que lo que hay no lo que encuentro con el gol mosher mil esta es otra batería que me dio buena señal pero bueno o sea si hay oro hay un anillo de oro o plata también le va a dar la señal buena y usted va a estar feliz así que el gol mosher mil realmente es bueno bueno en realidad chicos ando desesperado por encontrar una moneda sí o sí con este hoy y todavía no le he podido encontrar pero miren los pozos que me hace ser esto realmente es una piecita de aluminio no sé qué será pero me ha no encontré la famosa moneda todavía bueno estoy desesperado por una moneda porque encontré muchísimas monedas con este pero hoy en este vídeo quería mostrarles y estoy intentando en esta parte ya la peiné toda con el equino 800 y bueno me lleve todas las monedas que había aparece seguiré buscando un rato más bueno vamos a ver qué hay acá acá me dio esto que es un anillito muy muy pequeño no sé si es un anillo o qué será está medio amarillo e no sé así que lo vamos a limpiar lo vamos a ir adentro lo vamos a acomodar bien a ver si es un anillo de un niño pequeño y si es de oro no todo lo que es amarillo oro así que vamos a revisarlo no encuentro la moneda está bueno al fin yo quería encontrar una moneda sí o sí es fácil verdad sembrar una moneda si la quiere buscar pero la encontré gracias a dios porque quiero mostrarles a ustedes mira da buena señal como si fuera oro pero todo lo que sea buen metal se va para la derecha y lo ferroso va para la izquierda y al fin no está aquí hay una moneda bastante maltrecha ya se rompió mira guau bueno pero para que vean que encontré la moneda que buscaba para mostrarles usted cómo trabaja este minelab gold monster 1000 sí es muy buen producto a mí me gusta me gusta también el equino de 800 que es que lo compré pero bueno es lindo tener dos e y los dos son buenos escuché unos ruidos por aquí estoy en la expectativa de que se me parezca un marciano cualquier rato ando buscando un marciano de marte venu júpiter o donde sea amigo vos sabés que tengo los pelos como parados es como que me da escalofrío me arrimo acá y me está dando mucho escalofrío acá hey hey how are you baby a simple vista no se ven pero a veces los teléfonos las cámaras buenas los captan hey hey dónde estás vengo en son de paz a ver mostrame dónde está el oro jaja estos tipos deben saber eh son pura inteligencia dónde está el oro bueno me voy porque no sé a qué me hagan desaparecer bueno acá encontré la rueda del plato volador se ve que se estrellaron acá bueno chicos me voy a ir porque me va a matar mi señora no no la pobre pobrecita yo la hago sufrir bastante con esto de detectar detectar no le encanta a ella verme feliz a mí ella también es feliz pero bueno dónde está el corazón a ver a ver vengan 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 a ver si cambian el mundo y cambian la gente ay 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 no aparecieron muy bien eh ya está ya me agarró la noche pero pude hacer un vídeo sobre este aparato de este equipo que se los garantizo se los recomiendo es muy bueno eh vamos a ver lo que encontré y encontré una sola moneda pero lo bueno que la encontré eh podía haber enterrado algunas y sacarlas para mostrarles a ustedes cómo funciona pero no es mi estilo así que vamos a ver un poco los fierros y cosas el mini lab gold monster 1000 es muy buen equipo se los recomiendo si tiene preguntas si tiene preguntas hágamela encuentra oro encuentra partículas super milimétricas de oro o lo que sea eh lo va a encontrar con él así que si no hay oro no lo va a encontrar ok eh pero bueno va a salir lo que hay de metal lo va a detectar lo más pequeñito lo va a detectar y lo que importa es la aventura lo que importa es viajar andar agacharse hacer el agujero romper ver que hay muchos dicen ah pero si no es ahora no voy a hacer un agujero puede haber algo bueno ahí hágalo no sea vago no sean vagos chicos háganos a pozos háganos agujeros y pueden encontrar algo bueno valioso si yo sé por qué se los digo bueno ahora voy a mostrar voy a mostrar un poco lo que ha salido con el gold monster 1000 bueno miren este no jala este sí pero como no fumo me va a servir por otra cosa miren miren este no es plata no todo lo blanco es plata esto tampoco es plata esta es la moneda muy 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 destruida que encontré pero la encontré sí quería mostrarles el encuentro el hallazgo de una moneda encontré miren esas casquillos de balas y estos lentes está bueno el marco quizás ha sido de buena marca pero bueno estaba enterrado esto esto parece aluminio fundido esto es hierro esto es cobre parece encontré esto este gancho el motor justo necesitaba un cambio mi carro le voy a poner ese motor bueno estas cositas y hay algo que realmente me llama la atención puede ser un anillito de un niño pequeño y lo vamos a inspeccionar y ver sí así que bueno chicos dios los bendiga este es el minelab gold monster 1000 quería hacer un vídeo de él ya que muchos preguntan cosas y lo bueno que aquí puede quitar alguna de las dudas si no pregúntame en su comentario o ubíquenme en mi facebook jorge alberto sileone o el viajeros de la historia en facebook también en la página comparta por favor un abrazo a todos dios les bendiga bueno bueno este episodio llegó a su fin y esperamos haya sido de su agrado los invitamos a seguirnos en facebook e instagram también a suscribirse darle like y activar las notificaciones hasta muy pronto chau 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 y